...noviembre es el mes de la micología... ...y de las jornadas gastronómicas Buscasetas... ...hasta el próximo día 18... ...más de 180 restaurantes de la comunidad... ...elaborarán cientos de menús micológicos... ...para deleite de los comensales que se congregan... ...alrededor de este clásico... ...del calendario gastronómico otoñal. ...es muy interesante para todos... ...sobre todo para darle un auce más grande... ...a la memoria, a Castilla y a León... ...y a toda España. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos... ...la memoria, la más íntima... ...ha recorrido este día de todos los santos... ...los cementerios de nuestra comunidad. En esos campos santos se han congregado... ...el recuerdo y el afecto a los seres queridos... ...ha sido un día de emociones... ...de ofrendas florales y de adecentar panteones... ...una jornada en la que cada uno a su manera... ...ha renovado su compromiso con los que se fueron. Siempre se piensa porque... ...lo que pasa es que no queremos que llegue... ...pero todo llega en esta vida, claro... ...no podemos estar aquí, estamos de paso. Esto es una cosa que es nática... ...es una cosa que viene solo... ...y el día que nos toque, pues... ...nos tocará a todo el mundo... ...a nosotros y a todo el mundo. El presidente nacional del Partido Popular... ...ha evitado respaldar expresamente... ...a la secretaria general del partido... ...sostiene que Cospedal no ha mentido... ...pero recuerda que él se debe a los afiliados. El único compromiso con los niños... ...es de ejemplaridad, de transparencia... ...y de rendición de cuentas... ...y cualquier conducta que se aparte... ...de esos tres preceptos... ...contará con mi absoluto rechazo. El debate sobre la legalización de la marihuana... ...ha llegado a nuestro país... ...sus partidarios defienden los beneficios... ...terapéuticos y económicos... ...los detractores alertan de los efectos para la salud. ...el número de infartos... ...por un lado, un infarto de infecardio... ...o bien síndrome coronario agudo... ...y el número de ictus. Y creemos que esa criminalización es injusta... ...tanto en los recreativos como en los terapéuticos... ...en los terapéuticos ya es cuestión de derechos humanos. El viernes amanecerá con nubosidad... ...en algunos puntos de la región... ...que irá dando paso a cielos despejados... ...a medida que avance el día... ...en la mayor parte de la región. Se esperan precipitaciones en las provincias del este... ...las temperaturas seguirán subiendo.